La homosexualidad es una preferencia, no una enfermedad. Por ello, cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Su objetivo principal es el de coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación de que son objeto las personas homosexuales, bisexuales y transexuales y para hacer avanzar sus derechos en todo el mundo. Pues básicamente yo estoy a favor de lo que es la tranquilidad, la paz y sobre todo el amor, ¿sabes? Entonces el amor es el amor y sobre todo la salud. Independientemente hay muchos pensamientos, hay muchos tabús sobre las preferencias sexuales de las personas. Ante todo eso es una preferencia, preferencia, no es una enfermedad sobre todo, ¿no? Entonces hoy es el día mundial de la homofobia y lo que yo tengo que decir médicamente hablando es que más que nada se necesita respeto y sobre todo tener mente muy abierta de que solamente es una preferencia, no es ninguna práctica ni nada por el estilo y sobre todo que no es una enfermedad. Todos tenemos derecho a la salud, todos tenemos derecho a matos, tenemos derecho a tener amistad y sobre todo respeto. Entonces yo creo que básicamente esa es mi opinión. La homofobia llega a tal grado que en ocasiones provoca a quienes la padecen a ver a los homosexuales como una aberración. Pero ese sí es un padecimiento que necesita tratarse psicológicamente, pues el rechazo a la comunidad gay es generado por algún trastorno. Anteriormente no solo algunas personas veían la homosexualidad como una enfermedad, hubo quien llegó a decir o pensar que era contagiosa, por ello la lucha ha sido incesante. De hecho hace muchísimos años al principio no se tenía tanta tolerancia, ahorita tenemos afortunadamente ya se está el tema abriendo más y hay más tolerancia respecto a estos puntos de vista. Pero antes por muchas personas pensaban que la homosexualidad era una enfermedad, que la homosexualidad se contagiaba y pues obviamente ni es una enfermedad y tampoco es contagiosa ni el comportamiento ni nada por el estilo. Hay que tener muchísimo respeto por cualquier preferencia sexual y tener también libertad acerca de estos temas y sobre todo porque son temas sobre sexualidad, sobre preferencia y sobre todo más que nada respeto hacia las personas, independientemente de cuáles sean sus sentimientos hacia otras personas. Porque, mira, yo soy médico familiar, entonces yo estoy a favor de la familia y sobre todo si hay personas que tienen estas preferencias, hay veces que se sienten a veces poco respetadas por sus familias y se crean muchísimos problemas que ahora sí ya van de la mano con enfermedad. La médico familiar, Julieta Fabiola Lechuga Velázquez, manifestó que en ocasiones cuando la persona no acepta abiertamente sus preferencias y vive reprimido, sí puede llegar a convertirse en una frustración en su vida, que en ocasiones ha llegado a causar grandes cuadros de depresión y hasta suicidio, debido al temor a manifestarlo abiertamente por el rechazo familiar o social derivado de los tabús. A veces cuando las personas no aceptan sus preferencias, ¿qué pasa? Empiezan las humillaciones, empieza el bullying, empiezan con problemas de ansiedad, depresión, incluso hasta no se aceptan sus preferencias por el miedo, miedo de opiniones. Entonces, ¿qué pasa? Se desencadenan enfermedades a base de un problema que no tiene que ser un problema, simplemente estos de aceptación y sobre todo respeto. Cuando una persona abiertamente dice su sexualidad empiezan los tabús. De seguro le gustan otras cosas, de seguro ya tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, de seguro solamente está jugando. Y no, al contrario, se ha identificado de que muchas enfermedades de transmisión sexual no necesariamente son de las personas que tienen prácticas con personas de su mismo sexo. No, al contrario, se ha visto de que son porcentajes normales en personas heterosexuales. La aceptación no siempre es fácil. Para lograrlo hay que vencer esos tabús y sobre todo entender que una persona homosexual es un ser humano que merece respeto. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva. Gracias.